Antes cuando hemos venido No lo hemos visto Allí habrá unos cuantos Caparatito Pero bueno, bueno Hay más dos Y allá hay otro Ya ves que todos gordos Eso es otro Ese Pedro bueno Y otro Y otro Y ahí abajo otro Y otro, mira La roma por ahí, Pedro La roma ahí Mira, mira Mira, mira Mira, mira, joder Bueno Joder, que cuatro chaval Unas buenas C por chaval En vez más Un, 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 un Un, un, un Un, un Un, un